Hemos avanzado porque desde el inicio del gobierno estamos recuperando las seis refinerías que nos dejaron, que no les dio tiempo de venderlas, aunque en algunos casos vendieron plantas de esas refinerías que vamos a recuperar, estamos en eso. Bueno, nos dejaron refinerías con capacidad para procesar 35 por ciento de petróleo, cuando el promedio en Estados Unidos de operación de una refinería, su capacidad para procesar crudo es en promedio 80 por ciento. Entonces, empezamos a invertir en nuevas plantas y estamos levantando las seis refinerías y ya hemos avanzado, hemos dejado de importar casi el 50 por ciento de las gasolinas. Y como tú lo mencionas, ya con la compra de la refinería de Deer Park somos autosuficientes en diésel y ahora que se va a terminar Dos Bocas, pues ya el año próximo dejamos de comprar gasolinas y vamos a producir aquí en México las gasolinas y el diésel. Ese es el plan, ese es el cambio. Gobierno de México Quebra Gewool Quebra